hola cómo están todos los que siguen el canal como ven vamos a probar la beta de battlefield linea dura como pueden ver es un extra del battlelock y eso este es el battlelock funciona muy similarmente a battlefield 4 y ahí están los curados salud al kairos al proline con rules y es algo que no sé quién es el loadout sale bien simple el asalto o médico entonces como su único gadget especial porque en general tienen como su área están en su jeringa de rey para revivir máscara de gas la máscara de gas y los ganchos son bien similares y éste también estos tres con sus como los más similares entre los tres de ingenieros que tiene harta web de demoliciones su escuario ingeniero y tiene un satélite de celular eso sabotaje debe ser como cosa un sabotaje como para interferir comunicación y una web así no sé rechincharse también un c4 entre comillas hay las cosas que se compran se compran con dinero del juego se dan cuenta visuales en cuanto hasta alto dinero puedes comprar de los gadgets no son un locks o desbloqueos eso me interesó aunque como que tiene que ver la plata en la web y como que interesante ya conquista larga me lo voy a conquistar me lo voy a soltar voy a jugar case dijo wire que son los dos modos de juego más interesantes lo que destacan dentro de la línea battlefield lo que hay de interesante es que hay si se dan cuenta de unirse a la partida espectador y hacker que eso debe ser algo como para espiar a un hacker mientras juega una cosa así para ellos como la que es como espectador pero algo de tener voy a probar voy a probar voy a meter a esta cosa de hacker a ver de que se trata a ver haste ya voy a jugar a esto entremos vamos a ver cuánto se demora como me corre a ver creo que el juego no me está permitiendo grabar en el juego dentro del juego no en ventana así que creo que estoy como especialidad así sí 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 sintiendo operador hay una persona en operadora y una persona especialista dentro de mi grupo creo esto es como un tutorial bien breve rápido ahí están mis compañeros ya este es asalto creo que aquí es cuando uno roba especialista de munición que divertido creo que tengo desbloqueado estas cosas de manera estándar aumentos equipamientos aumentos no tengo equipo hasta los equipos soy yo y ese hueón hacker a hacker aliado parece claro hacker no hacker es como el comandante yo pensé que era un estilo estilo para grabar hackers pero no hacker significa que es un comandante en el juego así que eso caso resuelto resolvido ya no configuré el juego no configuré la wea o corre super lento siento que corre super lento comparado con battlefield no tengo más munición para entregar till 16 nacionalidades no sé si lo intenta repetir la oitetura es como el compad the echando arauu oh no amigó como al igual está como el comandante ¡Oh no! Voy a configurar el juego mejor Llevo un rato una cuanta hora andando Logre comprarme una arma nueva Y estuve viendo estas cosas Saqué Battle Packs Para Blah, porque si voy a ocuparlo Porque si, total da lo mismo A momento activado, gracias Aquí está el equipo, ah si, lo que es Hackers Lo que caché ahora en Hackers Es que puedo convertirme en Hacker O Comandante Dentro del juego, no tengo que salirme del juego Y volver a entrar En el servidor como Hacker La raja, gracias Visceral por eso, puedes meterte Con Hacker, y de hecho cambiarte de Hacker Cuando uno quiera O depende de las configuraciones Del ¿Cómo se llama? Oh, ok Depende de las configuraciones del server Oh, oh, oh Ok, ¿Cómo llegó ese buen ahí? Oh, shit Ya me estoy acostumbrando un poco a las mecánicas del juego A cómo se mueve Se mueve como Oh, bacán Lanzamiento rápido Ah, sí, estos son unos Power-ups Por decirlo de alguna manera Que se ponen ahí en la esquina inferior Donde está la munición Eh, y Te dan como bonificaciones De movimiento Bonificaciones extra Oh, shit Ok Alguien me mató Y te matan Ah, está dentro del bus Te dan municiones Por ejemplo Creo que son 500 puntos O 1000 puntos O 1000 puntos De corrido Te dan esa bonificación O el Hacker mismo Te le puede dar Aunque jugar como Hacker Es fome Es fome Voy a ver si puedo Hacer una partida Hacer una partida con Hacker Elimineación de asistencia patrulla 119 ¿Cómo funciona eso? Ah, aquí está arriba No, está buena Eso sí que fue malo ¿Cómo es que no le llega nada? Oh, eso fue rarísimo El delay Todo Fue rarísimo Vamos 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 Podemos ganar esto Shit Que vengan, que vengan Que vengan Que vengan Vengan, vengan Vamos Vamos, que se puede Oh, la wea Oh, what ¿A dónde han salido ese buen? Bueno Bueno Ya, no sé si grabamos o perdemos Yo creo que voy a grabar un video Con solamente modo Haste Y un poco de Oh Ah, bien Un poco de Haste Y Hacker en el Haste O de asalto ¿Qué más le puedo decir? Lo de lo que estuve viendo Ah Bueno, no sé Por las armas El desbloqueo de las armas Y accesorios de las armas Es más o menos bueno Porque no se basa en niveles Los niveles dan lo mismo Lo que importa son los puntos Que juntes Porque eso se convierte en plata Y también la cantidad de muertes Que logres con las armas Porque eso desbloquea accesorios Y con la plata que ganes Compras los accesorios Entonces no es necesario tener 50 accesorios Que no vas a utilizar Entonces te compras los que vayas a usar Si o si Es súper útil Probemos Hacker Probemos Hacker Convertirme en Hacker Ya Esto es Hacker Les voy a explicar Cuál es el brillo No tiene brillo O sea, el modo Está muy ¿Cómo se dice? El jugar como Hacker Es fome Porque Las habilidades que hay acá Por ejemplo Mejora Miren cuánto se demora En cargar la mejora La estrella de mejora Yo le he hecho 3, 4 minutos Cargando Y se queda ahí Se demora Se demora Y se demora Y se demora Y no le puedes dar bonificaciones A tus personajes Es muy lento Y también Los rangos de detección Que este es el de detección Es súper chico Comparado con el mapa Entonces no sirve tanto Este que es el inhibidor GPS Es mucho más chico Que el detector de GPS Es un chiste Y hay muchas áreas Que en realidad Bueno, las cámaras de seguridad Solo sirven por dentro Y eso Estas son bombas de humo A ver ¿Cómo las puedo? Ah, no sé No sé para qué hice eso No, no, no Acá hay eso Tú andas acá No sé No sé No sé qué más podría mostrar Porque en sí Todas las cosas Se demoran El hackeo del sistema Lo necesito Porque Con eso puedo Meterme a una de estas Y utilizarlas Tengo que hackearla Antes de Entonces toma el doble de tiempo Y de hecho Los Los soldados Pueden Hackear esa hueá Así que quedo Con más Debilidades Mira, ahí por ejemplo Esa que está con Con la Con la llave mecánica Significa que Le dispararon Y está deshabilitada Y tengo que esperar No sé cuántos minutos Para que vuelva a funcionar La cámara De De un brillo ¿Cuál puedo activar ahora? Este puedo hackear No sé Y este hueón Ah, le puedo dar Respawn rápido Pero bla Esto se está recargando No sé ¿Qué más puedo usar esto? Para detectar gente Pero Es como eso Le falta A mí se me ocurría Jugar Que jugar como hacker Podría ser Como están estos puntos De De Para recibir Los Las cuestiones De De los maletines Podría ser Que cuando El grupo El equipo Recogiera los maletines Uno pudiera tener La opción de Enviar helicóptero Esa hueá la encuentro Útil Como hacker Porque así Hay más comunicación Entre equipo Y hacker Le dicen Oye Mándate El helicóptero A B O A C Que está acá O A A Que está acá arriba En el departamento O sea En el garage Eso Eso Y eso Y eso No lo tiene Así que Eso Ahí Eso Ahí Con La hueá De hacker De un brillo Loco Acabo Acabo De ver Por qué Este juego Se va a convertir En el juego Del año Esto Hace Que el juego Sea El juego Del año Punto M.L.G. 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 No A ver A ver Nada de cambiarme aquí Nada de cambiarme aquí Puedo estar así Todo el día Juego del año La supresión De las armas No sé si El problema Del ping Pero las armas Como que no hacen No tienen ningún efecto Y las escopetas Siguen siendo OP Están super OP Es ridículo Voy a coger Este botiquín Hay botiquines En terreno Botiquines Y munición Y defibriladores En terreno Es como una forma De balancear La entrega De ¿Cómo se llama? La entrega De Municiones Y medico Y medico Conector Lanzamiento Rápido Ah Y también Los que son médicos O asalto O support Como se vio ahí Salía Un pop up Y salía Que era para Tomar Botiquín Y también Sirve para Los support Así que No es No es No es necesario Pelear O andar Insistiendo Contra un weón Que no te quiera Dar munición Chucha Pero Pero ¿De dónde? Déjenme explicar El video con calma No sé Qué más Agregar Lo que podría agregar Es que Uno de los Easter Easter Que encontré Y que no he visto Que nadie más Ha publicado Es que Está este bar Dude El bar Ichimura Duuude Ya bueno Como resumen ¿Qué podría decir Como resumen? No tengo idea Ok Logic Como resumen No sé Modo de juego Este modo de juego Me gustó Pero tiene bastante Bastante Juego cooperativo Por decirlo de alguna manera Y Eso Es Bueno No hay que sea Ok Lógica La lógica De este juego No tiene su presión Bueno Sí Eso El modo de juego Me gustó El mapa Está bien Desarrollado Está bien Construido Para moverse De un lado A otro Los botones El acceso A las diferentes áreas Está súper bien pensado El que hayan agregado Esos ítems Del mapa Por ejemplo Ese que está ahí Es el defibrillador Que hay en el área Que uno puede llegar Y usarlo Haciendo cualquier clase Haciendo cualquier clase Acá de bombarse Aquí ¡Chucha! ¡Sale! ¡Ah! ¡Murió! No sé si vamos a ganar Hay que detener a ese hueón Deténganlo bien, ya ganamos bueno, como voy diciendo las mecánicas de armas no me gustaron, son incómodas y no tienen sentido la forma de desbloquear accesorios para las armas me encantó, está muy bien planeado el modo hacker por lo menos en haste no me gustó es fome, es lento y no tiene ninguna gracia nos ayuda mucho ¿qué más? no sé no sé si lo dije todo o no pero eso es lo que siento de jugar el modo haste en Battlefield Harlan ahora no sé cómo será de diferente comparado con el overdrive que es como una conquista móvil y eso es como ¡eh! interesante hay que probar en el siguiente video voy a hacer eso voy a también hacer una mini review no sé si es la beta o no pero el juego me carga bastante rápido comparado con Battlefield 4 que se demora 5 minutos en meterse un server y eso nos vemos en el siguiente video de Battlefield Harlan jugando el Hotwire chao también también